La soledad poblada Todas las sombras de la noche nacen en mis ojos abiertos al silencio Como un viejo castillo visitado por antiguas historias revividas en un horror sombrío de fantasmas Así mi alma, soledad en ruinas, aire parado y orfandad de río, solo vive su ayer Trepan las piedras del desaliento y el lagarto inmenso del desamor resbala en las paredes Donde estatuas yacentes y lápidas borrosas prestigian lo que fue Cesó la vida, no fluye en las entrañas manantiales, ni el pájaro del sueño hace su nido Ni canta el viento su canción eterna Tantos seres que amaba se me han ido Que ya mi juventud es solo un eco de emociones de ayer Vuelto los ojos hacia un camino largo, interminable, cercado de altas, doloridas, capias Y paso por la vida con un gesto de escondido dolor y lejanía Abro en silencio con mis compañeros Con los fantasmas que han mirado marcha Yo los siento conmigo, yo los veo Y por eso en mis ojos han quedado esta vaga mirada Esta tristeza, este lento cansancio, inacabable En la cerrada noche del insomnio, todo cuanto ellos al morir callaron, me lo dicen a mí Yo he de decirlo con sus mismas palabras a vosotros Para hacer imposible que el silencio me los vuelva a matar en la memoria No dejaremos que la muerte ciegue el vuelo de su sueño y su esperanza Ni que ponga el olvido en nuestros labios Una canta que apague su recuerdo Pronto serán diez años Todavía hay un eco reciente Un sentir el momento de agonía en sacudida y viente De los nervios tensados duramente Aún se acongoja el alma con el ruido candente del cerrojo Por alegosa mano descorrido Aún se cierran los ojos Para hurtar a la muerte sus antojos El limo pegajoso del espanto expresaba las venas Dejando la garganta a duras penas cerrada para el llanto La sombra a manos llenas pendía su silencio sobre el canto inútil de la vida Como una garza herida que va sembrando el aire con su muedo Y su único consuelo retardar un punto su caída Buscábamos la suerte de retrasar un día nuestra muerte Un día era un inmenso camino abierto a pura lejanía Un vivir tan intenso que con la eternidad se confundía El alma se curvaba sobre su débil tallo de amapola En tanto que sonaba con un rumor de ola El paso de la muerte que avanzaba Puedo decir y digo El horror de una voz que va nombrando a la muerte sus frutos Llevo ya tanto tiempo recordando el avión tembloroso del amigo Que ya no estoy conmigo pues me pierdo en la noche de mis frutos Noche que se derrama como el curso de un río Que de pronto desborda su corriente Y arrastra a su alpetrío Raíz y tronco y rama Llevándolos a males inclementes Vigilias de respanto Atormentadas vivencias sin olvido Estáis en mi memoria tan guardadas Que apenas ha salido de mi verso Una voz que no haya sido Por vuestros iris no astrino Que mis ojos y que mis hijos han puesto En un rincón de mi despacho Las luces de colores se entienden y se apagan Sobre las falsas ramas De un verde tan perfecto En la pausa de luz y de penumbra Conclusamente enciende en mi memoria Lejanas navidades de mi infancia Qué tremendo destino Y qué terriblemente hermoso Ahora ocupo el sitio de mi padre Y el que entonces tenía Soy el de mis hijos Me borro y me enriquezco Y me desvivo Me pongo tras sus ojos Para mirar la noche alegre Limpia de tantas amarguras De tan profundos decisivos huecos Del dolor de vivir hacia la muerte Y poco a poco Las palabras cambian La Silent Night La Holy Night Se quiebran en un sonar De viejos villancicos Y veo a los muchachos Que cantaban pidiendo el aguinaldo A quienes yo envidiaba Porque andaban casi descalzos En la nieve Niños de la intemperie Y la aventura Y soy y vuelvo a ser Y aquí a mi lado Mi padre está partiendo Los turrones Y mi madre donando Su sonrisa Y Victoria y Antonia Mis hermanos Y la sonrisa madre Se pone ahora En labios de mi esposa Y yo soy yo Y Alfonso Miguel Pilar Antonio Y Vicky Y todo vuelve a ser Y a ser Más peño En la unidad De tiempo Que es mi vida Dice Yo velo Mientras tú Duermes Y el poema dice así No me dejes morir En tanto alientes Víveme en tus recuerdos Llévame de la mano Hasta tu muerte Cobíjame en tus sueños Donde yo velaré Mientras tú Duermes Y finalmente Voy a leer Un poema Que pertenece A un libro mío Un libro de hace ya Muchos años En que la poesía Tiene Un arranque De tipo dramático Es decir Yo invento Un personaje El libro se titula El incurable Y La voz Del poema Se supone Que es La voz De un hombre Joven Que sabe Por los médicos Que tiene Una enfermedad Terminal Y que le queda Muy poco tiempo De vida Entonces Desde ese Saber Que le queda Muy poco tiempo De vida Escribe Dice Una serie de poemas Todo un libro Que repito Se titula El incurable Y ese Un libro Es precisamente Una intensa Afirmación De la vida Lea aquí Un poema Con el que Cerraré La lectura De esta noche Un pájaro Revuela en mi ventana Salta feliz Se esponja Perezoso Al sol Tibio de invierno La perfección Del mundo Es contemplarlo Y es tanta Su belleza Que podría Llenar Toda una vida Juega el viento En las hojas De aquel árbol Orea los rosales Va Viene Se apresura La vida puede ser Sentirlo solo Y ya sería Hermosa Abierta Al viento Con el viento Erdido Ese piano Que escucho En la cálida noche De balcones Abiertos Que entre las sombras Crea un purísimo mundo Donde el tiempo Se ignora Que nos deja Al callarse Un recuerdo Confuso Un último silencio Como el olvido De que estamos vivos Ese nocturno Guiado Le basta al mundo Para ser hermoso El ángel Pensativo Del otoño Extendiendo A través Sus alas Grises La lluvia En los cristales O la niebla Arrasgada Por las trenes La pausada Caída De las hojas Verdedorando El aire Con su vuelo Y esa lenta Tristeza Hermana De las tardes Indecisas Tienen tanta Hermosura Que bastan Solo Para amar Al mundo Y la risa De un niño O de un arroyo La víspera De un viaje O de una fiesta Un nombre De mujer Pronunciado Entre sueños La humildad De las cosas Ese viejo Retrato En que la madre Muerta Nos tiene En su regazo Y el alba Las campanas Los libros preferidos La carta De un amigo El silencio La noche Todos estos Milagros Que rodean Al hombre Mientras él Los ignora Yo los estoy Mirando Desde el andén Del llanto Los miro Inútilmente He aprendido Tarde Que la vida Es hermosa Si no me pedís Más Que ser ya Vida Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos